¡Eh, eh, eh! 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 ¡Buenas tardes Monterrey! ¡Mucha gente bonita aquí! ¡Esta tarde en el Pan Norte! ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias Monterrey! Hu I Sañera Bonita mañana Bonito lugar Bonita llamar que bien sobre el mar Bonito sentirla y acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Todos un teléfono suena mas se queda, la voz eva, mamá la vida de pesas que accommodation de seguida asi no vale la pena Se vende el amor y se acaba de la fiesta Ya no hay tal motor que empuja a la tierra La vida suya, 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 suya El futuro no existe, por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito No les oigo, no te reino, les oigo Y dicen Bonito, todo me parece bonito Eso es Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito, bonito La vida suya, 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 suya Bonita, la vista, bonita La gente con la italiana Bonita, la gente que no sabe Que se regala y que se habla Bonita, la gente que por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Que bonito que te va Que se eleva y bonito Bonito Y todo me parece bonito La mañana, la cuarta, la selva, la tierra, la maquina, la calle pasa Bonito Y todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha, las patas, tu cara, tus caras Y mi deseo Bonita la gente que ven y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tienen la que es, que te sé, que te he Con un soporte bonito, 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 bonita la ropa bonito Bonita la beaya que no tiene Bonita la beaya Bonita la beaya que me muestran de verdad Bonita la beaya que ven y que te interesa Bonita la beaya que es el que te expresa Bonita la beaya que tuvo y yo está bonito Todo me parece bonito Me parece bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!